Donald Trump lo avisó el mismo día de la elección. Ganar es fácil, perder nunca lo es, no para mí. Durante su campaña, el presidente agitó en los fantasmas de un presunto fraude en el voto por correo, una modalidad cuyo uso creció a raíz de la pandemia y que históricamente es más utilizada por los demócratas. Tienen millones de boletas no solicitadas, enviadas a todas partes. Eso no es bueno, es tremendo. En la noche de la elección, con ventaja en algunos estados clave, pero en un panorama aún incierto, Trump se declaró ganador y repitió sus denuncias sin pruebas. Ganamos esta elección. Nuestro objetivo ahora es garantizar su integridad por el bien de este país. Este es un momento muy importante, es un gran fraude en nuestra nación. Desde entonces y frente al cambio hacia una tendencia desfavorable, Trump y su equipo de campaña han presentado denuncias para detener el escrutinio en Pensilvania, Michigan, Georgia, Nevada y Wisconsin. Sus asesores legales en Nevada incluso han asegurado que encontraron en la basura una papeleta dentro de otra, ambas marcadas a favor del demócrata Joe Biden, sin mostrarlas. Y el mandatario, alejado del escenario público, siguió su lucha en Twitter, con consignas como frenen el conteo y paren el fraude. Una guerra dialéctica y judicial que podría llegar en última instancia y tras superar los tribunales locales a una demanda ante la Corte Suprema. Un escenario inédito desde el año 2000, cuando el republicano George Bush se impuso al demócrata Al Gore.